Mira, llevo esto. ¿Son los vectores directores proporcionales? Si es que sí. ¿Son paralelas o la misma? ¿Cómo distingo si son paralelas o la misma? No. Son la misma. Cojo un punto de una. Y lo sustituyo en la otra. ¿Si da lo mismo? ¿Da? ¿Si da? ¿Son la misma? ¿Recta? Y si no da, son paralelas. Y ahora, si no son los vectores directores proporcionales, viene a sé que son. ¿Cómo es? ¿Se cruzan o se cortan? Entonces, ¿cómo sé si se cruzan o se cortan? Resuelve el sistema. Lo que hicimos el otro día. Poníamos lambda mu y veíamos lambda mu. Pero para ver si se cortan, tiene que tener solución. Una solución. ¿Te acuerdas de no salir a tener ecuaciones con lambda y mu? Sacar lambda y mu con dos. Y lo tenéis que comprobar la otra. Si en la otra no se corta. Y si, si, si. No, no. Entonces, ¿cómo lo hacía tú? Ni idea. No te acuerdo. A ver cómo lo tienes ahí. Pero tienes algo. Qué bueno. Ah, lo tiene ahí. A la buena de Dios. Pero pone formar un sistema. Ah. Pero es que. Yo lo veo fácil de cualquier manera. Resuelve el sistema. ¿Tiene solución? Sí. Se corta. No. Se cruza. Ya está. Coincidente es esta, que son la misma. Ah, vale. Está bien.